Cuando te pareces a tu primito que acaba de nacer Nacer Mira, mira Miguel Ángel Mira, tu tía ya me mandó las fotos de tu primito que acaba de nacer Nació Hace un minuto Hace 59 segundos nació Ay no, ahorita no quiero ver las fotos Y déjame jugar que casi pierdo No me importa, pausa ese juego Pero no puedo Ah, le voy a marcar a la mi A su mamá Hola, hola ¿Le puedes decir a tu hijo si puede pausar el juego? Sí Hijo, ¿puedes pausar el juego? Ok Listo Ay, ¿por qué se me pausó? Porque te voy a enseñar las fotos de tu primito Mira, ya me mandaron las cuatro fotos A ver Yoki Me copió Están bien feas Y o sus caras Y o su cara ¿Ves? Por eso yo no quiero ver Yo odio a mi primito Porque él me copió Pobrecito Déjalo Es un bebé ¿Tú crees que eso a mí me importa? Él es un gordo No le digas eso No le digas eso Él es así Está chiquito Él no sabe lo que hace Ay, mira Pobrecito Ya se puso a llorar A nadie le importa Tienen razón hermana Yo lo odio Si quieren ver el video completo Ahorita lo subo Ahorita lo subo Ahorita lo subo ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?